¿En qué aspectos del servicio de transporte público considera usted que se debe invertir más para hacerlo más seguro, confortable y accesible? En primer lugar, está la frecuencia de paso, con el 57% de las respuestas. Le sigue comprar más camiones y capacitar a choferes. Estos son parte de los resultados de la encuesta de satisfacción de personas usuarias del transporte público realizada por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara y Meplan. En cuanto al tema de seguridad, la propuesta de mejoramiento es con operativos de revisión con un 47%. Fue la respuesta con mayor porcentaje de mención por parte de usuarios del transporte público y el 43% está a favor de un botón de pánico y monitoreo en tiempo real. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.